Incluye un apartado donde se contenga todos estos elementos de reconocimiento de identidad cultural y de lucha del pueblo maya, de la riqueza social, cultural, ambiental del pueblo maya en la península de Yucatán y lo obliga además a que modifique o adicione otros apartados del propio acuerdo en donde no se hablaba de la necesidad de consultar o incluso de requerir el consentimiento de las comunidades indígenas incluso el juez toma distancia de los criterios que ha sacado la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en los temas de consulta, porque aquí en México confunden consulta con consentimiento de una forma muy tramposa ya no hay tiempo de eso, pero me imagino que si llegan a ver el tema ese les van a, espero les platique porque es la parte más importante que no se dice porque no se leen las sentencias completas pero bueno, en fin, les mandé algunos links con textos donde yo hago una explicación de lo que pasó en algunos de los casos con la sentencia esta del ASPI de Yucatán para que lo revisen y bueno, no hay cualquier duda que haya, pues ahí con Claudia, con Carlos, yo estoy a su disposición y les agradezco muchísimo su atención todo este tiempo y discúlpenme por ser tan atropellado, pero realmente no hay otra forma Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos